Hola como están mis amigos de YouTube, el día de hoy el equipo de Ubisoft nos ha revelado todo lo nuevo acerca de la nueva operación Shadow Legacy dentro de Rainbow Sixish. Te invito a que te quedes para que te enteres de todo lo nuevo que nos espera en Rainbow Six. La primera novedad que nos dan a conocer es que el mapa de Charlet será renovado en su totalidad como han hecho con otros mapas del juego. Esto con la finalidad de mejorar los mapas antiguos y hacer más agradable la jugabilidad competitiva dentro del juego. En este mapa en especial los atacantes podrán hacer rappel hasta el techo de este para moverse con mayor facilidad. Otra novedad dentro del juego es que añadirán nuevas miras para las armas, así como estilos y la personalización de las mismas. Con nuevos alcances de disparo y cada jugador podrá elegir el color de sus miras. También como el brillo que tendrá esta. En esta temporada el Operador Zero se unirá al equipo de atacantes de Rainbow Six. Es importante recordar que este estará disponible gratuitamente para los poseedores del año 1. Hasta una semana después todos los jugadores podrán desbloquearlo con fama. Este nuevo operador lleva con él un nuevo gadget que podremos desplegar en superficies destructibles así como paredes reforzadas. Con él podremos observar habitaciones como una cámara que nos permitirá destruir dispositivos enemigos. Una habilidad muy parecida a la de maestro. Pero esta podrá ser destruida con disparos, paredes electrocutadas y podrá ser bloqueado por el Operador Mute. También se inhabilitará con la habilidad de Wamai y Jagger. Otra novedad es que ahora podremos indicar a través de drones y o cámaras la posición de un dispositivo enemigo al igual que marcamos a un enemigo con una cámara. Con esta función podremos comunicar con facilidad a los compañeros donde se encuentran trampas, el sedax, etc. No se sabe con certeza, pero al parecer los defensores tendrán más refuerzos para paredes y trampillas, con la posibilidad de reforzar más parte del mapa. Por ello los atacantes tendrán un nuevo dispositivo secundario con el cual podrán hacer un agujero en superficies reforzadas. Una habilidad tipo Hibana, Termite. ¿Qué opinan de esto? Déjenmelo en los comentarios. En esta actualización cambiará el uso y actuación de las granadas de Thatcher. Ahora en lugar de destruir dispositivos enemigos se inhabilitarán por un corto lapso de tiempo y serán visibles para los atacantes. Ahora podrás revisar tus estadísticas y repeticiones del estilo eSports. Esta plataforma se lanzará en un futuro, de momento solo es una beta. Por último, al igual que podemos vetar operadores en partidas igualadas, también podremos vetar qué mapa no queremos jugar dentro de las mismas Ranked. Esto es lo que se sabe hasta el momento de la nueva operación que se dice llegará pronto. Espero que el video te haya gustado y si es así, regálame un pulgar arriba y suscríbete a este canal si quieres saber todas las novedades de Rainbow Sixish. Y no olvides compartir el video con tus amigos para que también se enteren de estas novedades. Yo soy Ferodoc02, hasta la próxima.